Nos van a zurrar los pollos muchachos Los patitos que están chiquitos estaban llevando Ahí estaba una suscriptora, un suscriptor estaba diciendo que hiciéramos un video Haciendo un nido Entonces aquí vamos a hacerle un nido a mi gashina Mira, esta bonita mi gallina Que vinieron a poner las cámaras Si, vamos a ver cuánto tiene Mira, yo le había dejado un huevito de nidal Cuánto tiene? Que la pusieron las dos gallinas Y ella donde la va a dejar ahí abajito? No, pero ahí colgada No quiero que quede Bajito? No hombre, borrigo, aquí dos gallinas amarradas Ah, con ración Bueno ahorita vamos a hacer un Esto le voy a poner Pero este está amarrado ahí Digo, este le quiero poner Es que ese era otro nido Ajá Como seis quizás ahí solo Miren Este le viene a soltar Para ponerlo ahí Para ponérselo ahí Para que quede más redondito El nido Es que es que no se le caigan los huevos ahí Vamos a poner cielo falso No cabe Bien No cabe No cabe No cabe No cabe Es que es redondo Abarca más espacio Esto es ¿Cómo se llama eso? No es cuadrado No es que Rectangular Pobre gallina Pobre gallina En el tiempo Que tienen que dar julecas muchas En el tiempo Más caliente Si En eso Trae Este Esto se lo hago más reducido Si Que bullicia Ella Es tan grande Pero el galillo Si lo tiene que enorme No están haciendo nada Vamos Pobre gallina Si me gusta a mí Ven solo así Se lo dejaste No me da No me da ¿Y qué más le va a hacer? Amarrarlo más Allí allá Como una media le ha dado Ah Allí Pues sí Para que el alambre no se vaya Si Ay chillo Ven aquí en medio No me da No me da Es que no me alcanzaba el alambre Para amarrarlo Medio medio enganchado así Ah Pues sí Si le van a caer los huevos A la parguerita o no le quitas a tres mares No Allá No me digas Mare Pobre gallina Solo tres huevos Para calentar Oiga Óigala aquella Vaya Si bien Esto se caiga ¿Qué es? ¿Qué es? Está volando ya Con el nido Deja ir para abajo No, no se cae Está clavado de ahí De allá No creo que pese tanto la gallina No 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 De aquí De la vara De aquí De en frente No tendría bajas que debía Allá atrás está el otro Pero la gallina Solo es el nido Pero la gallina Pelé Ellos como están acostumbrados Mira en el tapezco Mira vos Están desesperados Mira 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 El buche El negro Ni es negro Mira el enano Es el enanito Está tuyo Ajá Para que fuera hendras Para que fuera hendras Fuera igual que la Mamá o no Es la misma Dios Tu tenazo no sirve Entonces pues En vez de aflojarlo No lo soca Mira la gallina No le queda vigiando Miren cómo Es que esta no es para esto Esas son para arrancar muelas Para cortar Para cortar Mira pues Se naza No cabe mamá No cabe Hay que encucharlo Ajá eso Algo 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 el otro lo bote yo hacía que ya no servía le digo ya mira vos, le bota los alambres que es eso? yo choco, yo estoy choco aquí esta, miren esa chocas camarada un chule, va creemos el que? va crees que? ya tiene lo que le vas a poner ahí va a traerme los huevos no los vaya a batir ni los vaya a hacer torta va a traer los huevos va a traer los huevos que más oscuro se pone no se puede grabar bien mira que gordo estaba me imagino, ese es el mio quizás mami me sigue mami me sigue mami me sigue amor al concentrado vaya traigala y que le van a meter? los trapitos y algo? mira que dejó las que desviando que irán a hacer esta gente? la gallina la negra? la negra es la que quedó? si la negra mira que le van a meter mira que le van a meter y aquí va para allá arriba si antes teníamos más mira pero hoy tenemos bien poquitos ya agua si? como la más regalada también gallina si? y aquí le van a meter pesquitos ahí fíjate si porque mira están desesperados están desesperados están desesperados que quieren subirlo si pero si lo sacamos ahí se van se van y... si se lo sacamos porque van al palcapesco es muy venenoso dijo un niño que salió en... pequeño gigante que es cheche mira la gallinita tenía el ojo cerradito que es la... ay pobrecita la gallina mira esta mira esta para ti esta que no se puede que es cheche nati no voy a botar los huevos? callado de nada cabal te vas a botar los huevos te vas a botar los huevos no se andas agachando así te los voy a botar no vas a hacer pupu en la cara en la casa en la casa le van a echar uno de huevos un huevo de la gallina hernana ay hoy la gallina hombre que va a dar la gallina una gallina más bulliciosa esa ah la hernanita epa si esta es de la hernanita joven y tu mami no esta vino? cabal hola hay que esperarla dejo a de ese patote ve que me no lo te van que va a echar el cantarito le echa más agua? ay que licita late late el cantarito mire le echa agua ya ve el cantarito le echa le echa le echa va a hacer pupu en la cabeza pupu en la cabeza no no de antes todo esto aquí esta van de la tiner hasta aquí en el tapesto de todo esto de bonilla